¡Todo Bolivia! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabores Bolivianos. Todos me extrañaron. Yo soy John Lee. ¿Sabes qué? Muchas gracias a su invitación de Sabores Bolivianos para que yo estoy aquí presente. Hoy día es un gran día para todos bolivianos, padres bolivianos. Ya vamos a empezar el curso acto cívico para Día de Patria. Saludamos a todos los presentes y televidentes. Tranquilo, ya. Padres de familia, que nos honran con su presencia en este acto cívico virtual por Día de Padres. Esta mañana, el viernes, viernes, no, esta mañana, te vienes 19 de marzo. Estamos aquí reunidos para rendir honor a la persona que con amor, firmeza y comprensión guía nuestros vasos, nuestro querido Padre. y también a los radiolistas y campinteros de toda Bolivia. Como primer número, poesía papá a cargo del alumno Mario Sergio de Alcaza Montaño. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Dónde? ¡Orden, orden! ¡Orden!